Un estudio realizado por una universidad privada de nuestro país refleja cómo reaccionan los jóvenes que conviven en sus centros de estudio con grupos criminales. Veamos todos los detalles a continuación. La violencia acecha permanentemente los centros escolares de nuestro país. Miembros de estructuras criminales acosan y en muchas ocasiones reclutan jóvenes para que sean parte de sus grupos. Psicológicamente la mayoría de estos jóvenes en situación de vulnerabilidad se han adaptado a este fenómeno. Al menos así lo refleja un estudio elaborado por la Escuela de Psicología de la Universidad Tecnológica. Las opciones son bien reducidas, es decir, en cuanto al estudio, las oportunidades de trabajo, siempre la oportunidad de quererse ir del país como solución, pero definitivamente a largo plazo yo sí le veo como una situación que tenemos que enfrentar la crisis tolerando y aceptando y ese nivel de autoridad. La investigación fue realizada a 640 estudiantes de 9 centros escolares del sector público y uno de los resultados fue que un 43.6% de los jóvenes cuestionados sufrió modificaciones en su vida cotidiana por motivo de la delincuencia en el último año. Además, un 48.5% de estos teme transitar en algunas calles o zonas de sus colonias o barrios donde reside. Otra variable señala que el 45.6% de los estudiantes ha adoptado por implementar algunas medidas de seguridad para evitar ser víctima de violencia. Para José Eduardo Valdés, docente y subdirector de un centro escolar de la zona rural, existe una crisis debido a la violencia y pandillas en los centros escolares. Afirma que la mayoría de los casos es consecuencia de los conflictos familiares que viven los jóvenes, lo que se traduce a que se unan a grupos delictivos. Que aunque el estudio decía que mentalmente nuestros estudiantes al parecer están bien y que su nivel de estrés lo pueden manejar, ese entorno y ese nivel de estrés que maneja algún porcentaje de estudiantes se ve reflejado adentro de los centros escolares. Para instituciones como la Policía Nacional Civil, contar con este estudio es clave para la implementación de los planes de prevención contra la violencia. Vamos a retomar esta investigación, analizar los resultados para poder entender de mejor manera el fenómeno. Esto nos va a ayudar a enriquecer nuestra percepción para poder incidir en los programas que desarrollamos, en los programas preventivos, en las comunidades y en las escuelas. Los autores del estudio aseguran que solo en el municipio de San Salvador, 82 centros escolares se ven con influencia directa de pandillas y que mejorar el factor de resiliencia es importante para superar este flagelo. Con imágenes de Everábalos, este es un reporte de Néstor Hernández.